Hola, yo soy Rosian Llano, asesor profesional en eXp. Soy original de San Luis Potosí, tengo 34 años. Cuando llegué aquí me encontré con un paraíso que nunca me imaginé. Ver el azul del mar, los cenotes, la experiencia, la brisa que te hace sentir. Ver la luna cuando baja sobre el mar. Por eso decidí quedarme aquí en el Caribe. Esta experiencia me encantaría que la vivieras, tanto tú como tu familia, en la inversión, en vivir y sobre todo en respirar lo que es el mar, el aire libre. Porque estamos en la zona de la naturaleza, así que te dejo mis datos para que me puedas contactar. Ya sea que te quieras venir a vivir, que busques algún terreno, lo que sea que necesites, somos especialistas en esto.